Esta Expo Agro, esta primera versión de Expo Agro 2024, una feria agrícola que Santa Cruz llevará a cabo en nuestros predios de Fexpo Norte. Será del 27 al 29 de junio. Es una nueva zona en la nueva ciudad de Santa Cruz. Expo Agro es un espacio que llega con soluciones de todo tipo, dedicado a exhibir lo mejor del agro, uniendo siempre tendencias, tecnología, innovación, prácticas agrícolas, manejo sostenible de todos nuestros campos. Es esta su primera versión. Tiene la misión de ser la conexión del productor con lo más novedoso del mercado y demostrar que esta pasión que tenemos los productores del agro estará presente en la vida de todos. Del 27 al 29 cubriremos más de 80 mil metros cuadrados habilitados para la exhibición y recibiremos a productores y visitantes de todas las localidades del departamento y de Bolivia entera. Quienes tendrán las especialistas del sector a través de conferencias técnicas, parcelas demostrativas, dinámicas de maquinaria con toda la agrotecnología que ya existe acá en Bolivia. Expo Agro se creó pensando en brindar una experiencia integral, completa para todos. Quienes aprovecharán las ofertas de maquinaria, repuestos, agroquímicos, semillas, como también de disfrutar de off-shore de vehículos 4x4. Contaremos con una pista para que todos nuestros vehículos 4x4 sean un nuevo atractivo y sea el visitante quien pueda también usar y hacer estas demostraciones en estas pistas off-road. Desde Fexpo Cruz nos sentimos orgullosos de ser impulsores de esta feria que es un aporte para el agronegocio y el productor cruceño, boliviano y de cualquier parte del mundo. Reconocemos que nos alimentamos gracias a lo que se produce en el campo. Quiero agradecer a todos los que ya confiaron en participar en esta muestra, que de igual manera invitamos a los empresarios y productores agrícolas a que se sumen a esta primera versión de Expo Agro. Estamos seguros que juntos crearemos recuerdos y sueños y muchos inolvidables. Descubriremos nuevas oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de este sector que demuestra tener espíritu de superación y valentía. Como siempre Santa Cruz no se rinde ante la crisis, como siempre Santa Cruz apostando a todas estas nuevas tendencias, siempre poniendo el hombro a la crisis, planteando soluciones y esta es una de ellas. ¡Gracias!